Y se revela nueva foto de Bee Jenny en una supuesta cita romántica. Recientemente la cuenta de Gurumi Haribo compartió otro set de fotos donde aparentemente se ve a Bee Jenny en medio de una cita romántica en un restaurante. El perfil incluso dio a conocer que se trata de un local ubicado en la provincia de Gyeonggi. Y las fotos mostraron desde las tomas que tomaron uno del otro hasta los platillos donde habrían disfrutado juntos este lugar, lo que despertó más teorías de los fans del K-Pop. En estas fotos llamaron la atención por la imagen donde el idol y la idol aparecen ligeramente en una toma hacia el techo, pues los fans comenzaron a hilar pistas de si podrían ser realmente los idols. La cuenta que dio a conocer las imágenes compartió que dicha foto habría sido publicada en la cuenta privada de uno de los cantantes con el mensaje Tú eres mi otra mitad. ¿Se habrá referido a la cuenta personal de Jenny? Aunque si este supuesto modelo es amigo de los dos, posiblemente tenía las cuentas privadas de ambos. ¿Pero tú qué opinas? Gracias.